Buenas tardes 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 ¿Para atrás de quién voy? De esos. ¿Están esperando? No, ya cómprate la máquina. ¿Para atrás de quién voy? No, ya cómprate la máquina. Ah, tú eres el de prueba, ¿verdad? Tú eres el que se me pone para que morde. Ah, no creo. Muchito, no te queda. ¿No quieres pagar dos? Nada, nada. Todo tranquilo. ¡Ah! 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 ¡Listo! Muchas gracias.